Nos acercamos hasta Washington para comentar este asunto con nuestro compañero José Díaz Briseño. Muchos saludos, José. Desde luego, Israel está dando argumentos al presidente Trump para abandonar el acuerdo nuclear con Irán. El nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, validó la veracidad de los documentos presentados por Benjamin Netanyahu. ¿Qué nos dice esto sobre las intenciones de la Casa Blanca con respecto al pacto con Irán? Así es. El propio secretario Pompeo dio a conocer que su posición sobre los documentos es que estos son válidos los presentados por Netanyahu. Pero hoy la Casa Blanca debió corregir una declaración que había emitido la tarde de ayer en la que decía que sí existía un programa de armas nucleares clandestinos desde Irán. Ahora la Casa Blanca corrigió y dijo hubo un error de tipo mecanográfico en esa declaración, pues lo que queríamos decir era en tiempo pasado, es decir, existió previo a la firma del pacto nuclear de 2015. Los propios analistas, como el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores basado en Nueva York, el señor Richard Haas, han dicho que Netanyahu no presentó ningún documento novedoso y que este error de la Casa Blanca en cambiar posiciones hablan de la falta de rigor adentro de la administración. Sin embargo, el presidente todavía tiene hasta el 12 de mayo para concluir su decisión final.